Continuamos con más información, vamos a hablar de deportes, hubo maratón en Enderson este fin de semana con participación pehuajense. Vamos a hablar con Rita Cocorza, que ya está en línea. Rita, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Rita, bueno, te fuiste y te llevaste a todo el mundo. Quería correr, tenía que cargarse en el auto y listo, y arrancar. No, no, la verdad que fue la primera carrera que hace Enderson en el Colegio Nacional, el Nacional Corre, viste, que ya va a quedar para hacerla todos los años, me decían las chicas que organizaban. Alrededor de 100 atletas, por ser la primera, muy buena cantidad de atletas de la zona, la ganó Milton Guerra y Nati Velázquez, ganaron la general. Y yo llevé por primera vez un par de chicas que corrieron 3 kilómetros, que era la primera vez que competían. Y el otro grupo también que hizo a los 8. ¿Me escuchás, André? Sí, sí, sí. Ah, que hizo a los 8. Una de las chicas, que es Sole Macioli, se animó a correr 3, pero se animó a correr los 8, llegó, hizo podio. Así que imagínate que estoy súper, súper contenta. Te cuento las que fueron de 3, porque si no me matan. Los 3 kilómetros que los hicieron, llegaron, lograron hacerlo todas, a pesar del viento que hubo, André, porque fue bravísima, durísima la carrera, viento, tierra, agarrábamos parte de asfalto, era solo una vuelta, pero era una vuelta dura, viste. Viento en contra, viento a favor, viento cruzado, pero viento. Bueno, pero era para todos iguales, así que nada. En 3 kilómetros corrió María José Romero, corrió Mariana Más, Inés Segovia, no me quiero olvidar de nadie. Inés Segovia, te dije... Sí. No me acuerdo de esta más. No me quiero olvidar y me olvido. Y en los 3, corrieron, en los 8, corrió Sole Macioli, Azucena Espinal y Sofía Pardo. Y yo también corré en los 8. Así que nada, no sé, la verdad que fue algo hermoso la carrera. Ay, Gaby, ahí me acordé, Gabriela Vergara, que también era por primera vez que corría. En los 3. En los 3. Pero llegaron, te digo, con una sonrisa toda, Luz Álvarez también corrió. Luz se prendió a correr y hace una semana que está yendo a entrenar, así que nada. Es destacable la actuación de todas, ¿no? Bien, bueno, la idea siempre es ir sumando. Digo, ya venimos hablando hace tiempo y has tenido la oportunidad de llevar cada vez más gente a las competencias. Ay, vos sabés que gracias a Dios, sí, 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 sí. Es lo más lindo, ¿no? Y dos no pudieron ir, que estaban anotadas, porque justo Berito Brachetti, Irma Martín, tuvieron un problema de salud, viste, así, más frío y eso, que no pudieron competir. Pero bueno, nada, si no hubiese mezclado y llevaba 15, que tenía anotada 15. Así que, nada, feliz, feliz. Que la gente se mueva, que la gente haga algo, eso es lo bueno, ¿no? Ajá, totalmente. Empezar a entrenar una carrera, eso es maravilloso. Porque no cualquiera, te digo, ayer si no tenías una cabeza bien, no la terminabas, porque era muy fuerte el viento, muy dura. Ajá. Rita, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que se viene? Nos invitaron ahí en Trenque, el 12 de junio, que hace lo de Pedro, una carrera de 10 kilómetros, que se organiza ahí en Trenquelauken, a las 10 de la mañana, el 12, y ahí vamos a estar presentes, no sé si todas, porque son 10 kilómetros, ¿viste? Claro. Tengo que averiguar, si hacen 5, sí, ya llevo a todas, pero bueno, nada, por ahí alguna va a haber y eso, y si alguna se anima a correr los 10, y de última lo camina, pero creo que le falta un poquitito para los 10, ¿viste? Claro, es mucho más exigente. Es más exigente, sí, 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 sí. Y esa es otra cosa. Bien, por ahora es eso, digamos, eso es lo que está en agenda para analizar. Eso es lo que tenemos para analizar el 12. Las que hicieron podio, te cuento que Azucena Epinal quedó segunda en la categoría, en los 8, Sole Mazioli quedó tercera, y Sofi Pardo quedó segunda en la categoría. Así que, nada, yo quedo segunda en la categoría, primera Paulita González, así que también las felicitaciones para ella. Bien, bueno, a todas. Y fueron peguajenses, André, pero con los nombres me voy a quedarse, fueron muchísimas más. No te acordás de las tuyas, ni meterte en el resto. Sí, no, ni vacinarte, si me meto en el resto. No, quedo mal después, no, 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 no. Después te retan, no, no. Está bien, a todos los peguajenses, en nombre del grupo que te acompañó, las felicitaciones y gracias, como siempre, por compartir con nosotros. Ah, y también fue Karina Reyes, mirá, me voy acordando. ¿Te vas acordando? Sí. Ay, André, Karina también la completó y llegó bien, así que, nada, felicitaciones para ella. Para la próxima va con tarea, tenés que llevar la libretita para anotarlas a todas. No, sí, por favor, por favor. Si alguna me quedó, bueno. Las disculpas del caso. Sí, perdón, dale. Dale, muchísimas gracias como siempre. Un beso enorme. Muchísimas gracias. Chau, chau, hasta luego. Bueno, Rita Cocorza es quien entrena, prepara y lleva a competir a un grupo de peguajenses. Varias fueron, tuvieron una muy buena actuación en este caso. Enderson fue el escenario y se evalúa ahora la participación en Tranquilauken.